Andrea, y seguimos informando lo último que está sucediendo, ahora nos vamos al interior de la República, esto en jurisdicción de Quiché, según se da a conocer también a Milcar Montejo, el tránsito que proviene de Sololá hacia la ciudad capital sigue lento, el tránsito que viene proveniente de la Sololá hacia la capital sigue lento, esto es lo que daba a conocer ayer, luego de bloqueo de transportistas en el kilómetro 117 de ruta interamericana, exactamente en el sector conocido como las trampas. Y sabes, se tiene también información para hoy jueves 25 de octubre, ya que a las 5 de la mañana iniciaron con la caravana respectiva y también los diferentes bloqueos que afectarán nuevamente el tránsito vehicular con dirección hacia oriente, toda esta información se la estamos presentando en estos momentos cuando son las 6 de la mañana con 8 minutos, y a esta hora se informa a través de nuestros distintos aleados virtuales que ya se iniciaron con los diferentes bloqueos. Gadiel, en esta ocasión estamos hablando de uno exactamente en el kilómetro 117. En el kilómetro 117, las trampas, la ruta interamericana por transportes o transportistas de Quiché que exigen reparación de carreteras. Este es lo que nos dice Canal 4 Quiché, el bloqueo ya está en el kilómetro 117 en el sector conocido como las trampas, en la ruta interamericana por transportistas de Quiché que exigen reparación de carreteras. Y por supuesto que nuestro equipo ya está movilizándose hacia este lugar, hacia los distintos puntos en donde se están desarrollando estos bloqueos para darnos a conocer más imágenes y por supuesto detalles. ¿Hasta qué hora estará bloqueado este tramo carretero? Más adelante se lo estaremos dando a conocer, mientras tanto por favor tome en cuenta esta información y evite circular por este lugar ya que no va a poder pasar. Gracias por ver el video.